Un día llegaré con un disfraz Distinto el color, la misma faz Te desarmaré, mi cuenta te darás Para entregarte el corazón Es algo delicado. ¿Algún problema en la fábrica? No, no, es personal. Siéntate y háblame con franqueza. ¿Qué pasa, Leandro? Señor, le pareceré un idiota, un estúpido, pero estoy decidido. ¿Decidido a qué? A casarme con Viviana. ¿Ya está Eulalia de nuevo en su puesto, Paulina? Sí, señor, desde esta mañana. Es una lástima perderla tan pronto. Es usted muy competente. Pero mañana empieza el juicio y ya no puede usted continuar en la enfermería. Hasta que me condene. Si la condenan. Es lo más probable, señor. Paulina, para mí que usted va a quedar pronto en libertad. Pero si tiene la desgracia de ser condenada, quiero pedirle disculpas y a la vez decirle que conservará usted su puesto en la enfermería. U otro que usted quiera desempeñar en el cual haga falta iniciativa y organización. No contamos con un gran presupuesto, pero he decidido dejar a mi paso por este reclusorio algo positivo. En honor a usted. Lo felicito si es sincero. Y si me condenan, vamos a hablar usted y yo. Esto aquí tiene que cambiar. Hablaremos, Paulina. Hablaremos. Desgraciadamente para mí presiento que usted va a salir libre. Todo depende de la conciencia de una persona. Y a veces la conciencia es algo tan frágil. Gusto en verlo, señor Bracho. Tome asiento, por favor. No me ha traído usted el diario de su esposa Paola. ¿Acaso se arrepintió de hacerlo? No, licenciado. El caso es que no encuentro el diario por ninguna parte. Me dijo que usted lo tenía en su casa. Así era. Pero alguien lo sacó de mi habitación. Alguien que ahora no me lo quiere entregar. ¿Quién? ¿Su esposa? No. Paulina Martínez. Ella tiene el diario. La usurpadora. Esperando, por favor. No se pierda las últimas semanas de su telenovela, La usurpadora. Ella misma me dijo que lo tenía, licenciado. En la cárcel no creo que lo tenga. No. Dice que lo escondió muy bien para que nadie lo encontrara. Y no pudiéramos presentarlo en el juicio. Debe estar en mi casa, pero quién sabe dónde. Mi casa es muy grande. ¿Me acompaña al reclusorio? Por supuesto. Vamos a hablar con Paulina. Por el camino le iré informando de lo último que ha hecho su esposa para hundirla. Por favor. ¿Lo has pensado bien, Leandro? Sí, señor. ¿Lo haces por nosotros? Lo hago porque la quiero. Está no señalada como está. Precisamente. Haciéndola a mi esposa, nadie le faltará el respeto. Será un disgusto para Verónica. Al contrario. Ella supo ver dentro de mí mejor que yo mismo. ¿Cuándo te vas a casar? Todavía no lo he decidido. El caso es que en cuanto nos casemos quiero llevarme a Viviana a vivir fuera de México. Pero tú tendrías que dejar la fábrica. Si no hay más remedio, la dejo. Nosotros te necesitamos. Pero no puedo quedarme aquí. Bueno, también podrías trabajar en la provincia como... Como representante de ventas. Si es posible, me alegraría. Si no, pues, ni modo. Dame tiempo para estudiarlo. Por supuesto, señor. Está bien. Pronto te daré una respuesta. No ha vuelto a llamar más. ¿Estás el licenciado Serrano, Brígida? No, señora. El señor Osvaldo se va a enojar si se entera que le hemos ocultado las llamadas. Es que no tengo derecho a defender su cariño. No comprendes que sería como ponerlo yo misma en manos de esa mujer. Paulina, no es lo que usted cree, señora Lourdes. Si es buena, eso lo hace más peligrosa todavía. No la entiendo, señora. Si fuera ambiciosa, coqueta, en fin, si fuera una mujer fácil, Osvaldo no la admiraría tanto. Es precisamente por ser como es que él la busca, la persigue. Los celos no le permiten razonar, señora Lourdes. Si la buscara, si la persiguiera, ya estaría enterado de que ese licenciado lo andaba buscando para algo relacionado con Paulina. Es verdad, Brígida. Es que lo quiero tanto. Si lo pierdo ya, ya no tendré amor ni ilusiones para el resto de mi vida. Si tanto quiere a su esposo. No haga cosas que le den motivos para irse. ¿Qué dice? Brígida tiene razón, Lourdes. ¿Qué te dijo el médico, mija? ¿Estás embarazada de ese sinvergüenza? Hasta ahora estoy aquí, Eulalia. Ya mañana no puedo. Mañana empieza el juicio. Me haces mucha falta, muchacha. Pero la verdad, prefiero que salgas en libertad. Estás muy joven para destrozar tu vida encerrada en una cárcel. Tienes visita, Paulina Martínez. Estoy bobado. ¿Cómo se siente en la víspera, Paulina? Serena y confiada, licenciado. Hola, Carlos Anil. ¿Y la abuela, piedad? Muy bien. ¿Y los niños? Todos están bien, Paulina. Todos muy nerviosos. Paulina. Nos ha presentado un pequeño inconveniente. Por favor, licenciado. Es por Paola. ¿Por Paola? Sí. A última hora ha solicitado el servicio de un abogado. Es posible que el colega trate de posponer el juicio para reunir elementos de prueba en su contra y a favor de Paola Bracho. A fin de que salga limpia de toda culpa. Cumplió su amenaza. ¿Y sabes quién es el abogado? Nada menos que el licenciado Montesinos. El mismo que te iba a defender y que abandonó el caso molesto contigo. No se preocupe, Paulina. No creo que pueda hacer mucho daño porque estoy seguro de que usted nos va a entregar el diario de su hermana Paola, ¿verdad? La usurpadora. Esperando por tu amor. La usurpadora. No se pierda las últimas semanas de su telenovela, La usurpadora. ¿Qué dijiste? Soy su abogado, defensor, Paulina. No pueden tener secretos para mí. Usted ya sabe que su hermana no merece ningún sacrificio ni consideración. Mi hermana está enferma, licenciado Serrano. Pero coordina muy bien. ¿Quién puede saberlo? Sus actos lo demuestran. Le he dicho todo al licenciado, Paulina. Y él piensa como yo. Que es una tontería tuya el aferrarte a esconder ese diario. Que te daré la libertad de inmediato. Nos vas a dar el diario de Paola. ¿Y eso? ¿Es el cheque que me diste para pagar la defensa de Paulina? Pero... Dios ampara siempre al inocente. Paulina se ha encontrado un hombre que cree en ella. En su honradez, en su inocencia. Está dispuesto hasta darle su nombre. Osvaldo, yo... Osvaldo, yo... Olvídalo, Lourdes. Trataremos de vivir en paz. Es todo cuanto puedo prometerte. Señor, ¿cree usted que el abogado pueda sacar libre a Paulina? Es uno de los mejores abogados del país. Y además está enamorado de Paulina. Imagínate si la sacará libre o no. Está celoso de ese abogado. No lo puede disimular. Señora Lourdes, él está ofreciendo la paz. Pero es que yo quiero su amor, Brígida. ¡Su amor! Me tienes en asco, es mi hijita. Termina de decirme de una vez que te dijo el médico. Puedes estar tranquila, madrina. De veras, Viviana. De veras, madrina. No estoy embarazada. El doctor dice que el malestar debe haber sido por tantos problemas. Ay, gracias a Dios. Ahora no voy a tener ningún remordimiento si Leandro llega a casarse contigo. No se va a casar, madrina. Ay, yo creo que sí. No se va a casar conmigo. Y yo ya me di cuenta que a quien quiero es a Leandro. Verónica, tengo que darle una mala noticia. ¿A mí, señor? ¿Cuál? Leandro se va de la fábrica. No le voy a entregar el diario de Paola, licenciado Serrano. Pero, Paulina. Restriccione, Paulina. No se lo entregaré, licenciado. Porque en ese diario mi hermana se ha retratado de tal forma que me moriría de vergüenza si otras personas llegaran a saber hasta dónde ha llegado. A ella no debe preocuparle, puesto que lo escribió. Y todo el mundo sabe que ustedes se acaban de conocer. No tiene que sufrir la vergüenza que solo a ella cubrirán. ¿Qué me dice de la familia Bracho, licenciado? A nosotros no nos importa, Paulina. Ya te he dicho que no nos importa. No lo entregaré, Carlos Añel. Páseme lo que me pase. Me priva de un arma muy valiosa, Paulina. Y deja al abogado de su hermana con el camino abierto a una terrible acusación contra usted. No sé, licenciado. Paulina. Ella no va a detenerse en consideraciones. Tú sabes que no tiene escrúpulos. No se arrepentirá, ¿me oyes? No se arrepentirá. Lo siento, Carlos Añel. Lo siento, licenciado. No entregaré ese diario. Que mi hermana y su abogado hagan lo que quieran de mí. No conseguirá usted nada, licenciado. La conozco muy bien. Lo siento. Lo siento. No se pierda las últimas semanas de su telenovela, La Usurpadora. ¿Qué le parece la decisión de Leandro? ¿Qué es lo mejor que puede hacer? No comprendo a la gente. Yo sí. En el caso de Leandro lo impulsa el amor. Pero usted... Lo que Leandro sentía por mí era un espejismo. Se refugió en mí por despecho. Con Viviana va a ser desdichado. Confiemos en que ella cambie. Verónica, ¿de veras, de veras no se siente ofendida? ¿Lastimada? De veras que no. Al contrario. Me alegro que esa haya sido la solución. Por Viviana, por ustedes, por la señora Estefanía. Y por ese sinvergüenza de Willy que tiene suerte después de todo. ¿Usted qué prefiere? Perdemos un gran capataz. Si se queda, siempre habrá el peligro de un encuentro desdichado con el señor Willy. Sí, es cierto. Mañana es el juicio de Paulina. Ya sé. ¿Usted qué cree, Verónica? Tengo fe en que Paulina salga en libertad. Buenas tardes. ¿Qué hace usted aquí? La usurpadora Yo La usurpadora